Bienvenidos a este 22 Sábado de Gracias y de Gracia. Seguimos en labor con el Ego. Si no lo hiciste, te recomiendo que tomes el Sábado de Gracias y de Gracia número 20, número 21, que estuvimos trabajando con el Ego y ahora vamos a seguir en otra capa para seguir en este agradecimiento a quienes somos. Gracias Ego por poder llevar a cabo desde este yo vida. Gracias por la identidad que me das. Gracias a este cuerpo por esta genética y por ser el descendiente de los que vinieron antes y también ser el legado de los que vendrán. En este agradecimiento a todo y a todos puedo trascender y trascenderme. Siento la fuerza y la disponibilidad para ir a más vida y a más amor. Querido Ego, cuando agradecemos lo que somos, así, completamente esto que somos, nos abrimos a trascender a más vida y a más amor. Cuando nuestros padres se encuentran, cuando se encontraron ese hombre y esa mujer en ese momento, es el momento de mayor fuerza porque gracias a ese encuentro posibilitó mi llegada a esta existencia. Entonces, qué importante poder ubicar ese momento en nuestras vidas, de ese hombre imperfecto y de esa mujer imperfecta que los empuja a la vida y el destino para mi creación, para tu creación. Y esto posibilitar tu vida. Por eso es muy importante agradecer ese momento que te dio un lugar. Y también es muy importante agradecer a nuestra genética, a toda manifestación de vida que hay en nosotros, a cada órgano, a cada sistema, a cada inhalación que es vida y a cada exhalación que es muerte, a cada inhalación que es tomar vida y a cada exhalación que es soltar aquello que ya hizo lo propio. Qué importante para el ego entender este gracias, gracias a toda la manifestación de vida que hay en mí. que hay en vos. Gracias, ego, por poder llevar a cabo desde este yo vida. Gracias por la identidad que me das. Gracias a este cuerpo por esta genética, por ser el descendiente de los que vinieron antes y también ser el legado de los que vendrán. en este agradecimiento a todo y a todos puedo trascender y trascenderme. Siento la fuerza y la disponibilidad para ir a más vida y a más amor. Para el alma nada se pierde, todo está vinculado y es necesario. para el ego todo está separado mucho que se pierde y no todo es necesario. La tragedia que te haya atravesado tiene un tesoro y está esperando que abras ese cofre que encuentres la realidad del mundo del alma que no es la misma realidad del mundo de la mente ni de las memorias de dolor ni de las historias que cuenta el ego. Entonces gracias ego por poder llevar a cabo desde este yo vida. Gracias por la identidad que me das. Gracias a este cuerpo por esta genética por ser el descendiente de los que vinieron antes y también el legado de los que vendrán. En este agradecimiento siento a todo y a todos puedo trascender y trascenderme. Siento la fuerza y la disponibilidad para ir a más vida y también a más amor. El suceso que tengas que hayas tenido en tu vida que te invita a atravesar el infierno del apego de la corta visión de los pensamientos que separan de los conceptos y también de los preconceptos la linealidad lo conocido todo este atravesar este infierno del apego es para poder llegar a ver la vida desde los ojos del alma para que nada y todo se transforme ¿te animás a agradecerlo todo? lo bueno y lo malo que tuviste que viviste todo como fue y como ha sido y también lo que no fue hacer este agradecimiento nos ubica en una trascendencia espiritual nos transforma completamente y hace que el hijo también se transforme y encuentre que tiene un servicio y un propósito todo este proceso de agradecer nos transforma y nos lleva hacia nosotros mismos al único lugar que tenemos que llegar que es a la esencia el agradecimiento también nos permite que ocurra una alquimia nos vuelve humildes y llenos de gracia también el agradecimiento al suceso que estés viviendo te da paso a la transmutación para que emerja en vos una nueva configuración de vida ahora atento aquello que todavía no puedes agradecer necesita de una labor personal de una decisión tuya para trascender esa dificultad cuando nosotros nos ponemos en labor con esa dificultad viéndola y honrándola se va a transformar en una fuerza que va a operar a nuestro favor por eso es importante que sepas que la gratitud es un acto de inmensidad que nos abraza nos contiene y que nos regala luego mucha abundancia entonces por eso le decimos gracias querido ego por poder llevar a cabo desde este yo vida gracias gracias por la identidad que me das gracias a este cuerpo por esta genética por ser el descendiente de los que vinieron antes y también el legado de los que vendrán en este agradecimiento a todo y a todos puedo trascender y trascenderme siento la fuerza y la disponibilidad para ir a más vida y a más amor que puedas ir en este sábado de gracias y de gracia a mucha más vida y a mucho más amor está siendo así para todos un deseo profundo del corazón y te agrego aquí unos puntos más para domar el ego de Alejandro Jodorowsky y dice no toques el cuerpo del otro para tomarle algo o para rebajarlo solo tócalo para acompañarlo y acordate que el ego siempre es apegado no mires con disimulo mira siempre directo y entonces así te abrís a verlo todo el yo sufre cuando tiene que ver y ver es asumir responsabilidades por eso es importante mirarlo todo o mirar lo que hay que mirar o ver lo que hay que ver no hagas sentir culpable a nadie y acepta que eres cómplice de todo lo que te sucede en realidad todo es parte y el ego no dice eso lo hizo el otro y no sabe que el otro también sos vos no olvides a tus muertos dales un lugar en tu corazón y aquel muerto en el cual te sentís que seguís su sueño que seguís su anhelo decile ese es tu deseo yo tengo mi deseo si no te dejes invadir el lugar donde habitas consagra un pequeño sitio sagrado si eso es para que el ego sepa siempre que es finito y que hay que llegar al infinito que nunca en tu cocina haya suciedad o desorden si prometes cumplir si dudas entre hacer o no hacer arriesgate a hacer aceptando la posibilidad de fracasar lo importante es hacer algo porque el ego a veces no hace por quedarse en su zona de confort o subestimando la acción no definas a alguien por su raza o por su sexo por su profesión o por sus ideas simplemente no lo definas no imites ni copies observa y transforma deja de pedir y comienza a agradecer buen sábado para todos que no 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 no